Rishiro, Konosuba, Overlord y Joujo Senki Fueron los animes elegidos para crear el Isekai perfecto Pero el profesor Kadokawa agregó accidentalmente otro elemento a la fórmula La ausencia de una historia Y así nació Isekai Quartet Un anime con poco que mostrar y que aún así fue de lo mejorcito del año pasado ¿Acaso su segunda temporada logró lo mismo? Eso lo veremos Isekai Quartet 2 empieza exactamente donde acabó la primera temporada Naofumi Watani es transferido al mundo donde Kazuma, Subaru, Ainz y Tanya actualmente habitan Ahora deberán sobrellevar algunos problemas más sobre la vida escolar Seré rápido y conciso El anime mejoró muchas cosas en comparación a su primera temporada La comedia se siente más descentralizada Antes todo giraba en torno a los personajes de Konosuba Pero ahora todo gira en torno a todos Ya no se siente tan forzada la comedia que hacían personajes como el Teniente Whis o el propio Roswell Asimismo, los personajes que antes apenas si tenían relevancia Aquí ya tienen más diálogos y protagonismo Los cadetes de Tanya, las mails de Ainzama, todos Y aquí lo interesante A diferencia de la temporada anterior Isekai Quartet 2 aprovecha todos sus episodios para dar algunos elementos que se usarán a futuro Como la relación de Kazuma con los cadetes de Tanya, la adaptación de Naofumi a este mundo, etcétera Fuera de eso, el anime repite los elementos positivos que mencioné en mi crítica anterior Buen apartado técnico, buena musicalización, opening ending excelentes, etcétera Isekai Quartet pudo superar la calificación que le di antes si no fuera por estos aspectos Se incluyó a Naofumi pero solo fue como relleno Un error considerando que el personaje tiene potencial Me voy a arriesgar a creer que lo van a reservar para la tercera temporada Lo mismo ocurrió con Seiya de Shin Shouyusha Pero aquí hay un poco más de justificación Ya que se le incluyó casi acabando el anime No es que exija que Naofumi sea otro protagonista Pero siento que pudieron haberlo relacionado más con los cuatro protagonistas Asimismo, el anime se siente repetitivo Si le quitamos la inclusión de Naofumi y el cameo de Seiya El anime es más de lo mismo Aunque a diferencia de su antecesora, el final está más logrado Diría que carece de rumbo en su historia Pero el hecho de ser un anime original y de pocos minutos sale a su favor Para bien o para mal En síntesis, Isekai Quartet 2 tenía las de ganar Pero perdió Mejoró algo, mantuvo los aspectos positivos de su antecesora Y por ende su calificación es de 5 Y raspando Lo siento, pero la comedia apenas si me ayudó a mantenerla con esa nota Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión Si me disculpan, me retiro a elaborar los siguientes videos Y las curiosidades de este anime Ya saben que hacer, suscribirse al canal, darme like y lo demás No olviden seguirme en las redes sociales que dejé en la descripción Este fue su amigo el Sam, quien les dice Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!